Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Buenos días nuevamente, estamos de regreso, bueno más bien estamos iniciando Voces y Sentimientos de Puebla en la emisión de este lunes 23 de junio de 2014 y como siempre tenemos el gusto de que nos acompañe nuestra amiga Judit Castillo de la Fundación Regalavida, ¿cómo estás Judit? te saludamos con mucho gusto, buenos días Buenos días Juan Carlos aquí, agradeciendo nuevamente el espacio que nos das para traer invitados y hablar de los temas que nos atañen todo No hombre, muchas gracias a ustedes y le acompaña José Luis Reza de Cinearte y están organizando una serie de actividades en los próximos meses información importante, interesante sobre todo para los que tienen ánimo de, como siempre lo hemos platicado y ha sido la constante en los invitados de Judit el ánimo de apoyar a otras personas primero y segundo pues quienes tienen el gusto por el cine y por el arte en general Bienvenido, ¿cómo estás José Luis? Muchas gracias por la invitación, agradezco mucho a ti y a tu público que nos den esta oportunidad de difundir la cultura y el arte a través de la cinematografía ¿Qué es Cinearte? Mira, Cinearte son las iniciales del Centro Internacional en Artes y Ciencias Cinematográficas AC somos una escuela de cine aquí en Puebla, tenemos 7 años una escuela privada pero muy llegada a la comunidad todos los fondos que nosotros sacamos de colegiaturas y de los alumnos que tenemos en nuestra escuela los invertimos y reinvertimos en programas sociales que también tienen la misma escuela y yo creo que uno de los proyectos más importantes que tenemos es el trabajo que hacemos con niños con un proyecto que se llama del Cuentacuentos al Cinematógrafo donde los niños de comunidades indígenas aprenden a hacer cine para que sean los futuros comunicadores en sus comunidades ese y también el Festival Internacional de Cine y Video Indígena que hacemos cada año y este año lo vamos a tener en noviembre del 1 al 8 Muy bien, ¿cómo se llama este festival? Es Festival Internacional de Cine y Video Indígena vamos por el tercer año realmente ya lo hemos realizado durante 5 años los primeros fueron dos muestras y vamos por el tercer Festival Internacional anteriormente, el año pasado trajimos a Rigoberta Menchutu en esta ocasión, este año, del 1 al 8 de noviembre nos va a visitar J. Mark Johnson como invitado especial también tenemos a Shelley Errington que es una antropóloga visual muy importante y muy reconocida en el mundo y tenemos también a Gerardo Lara un director de cine mexicano, poco conocido pero que tiene una obra bastante importante y que también su obra ha sido en muchos de los casos enlatada por cuestiones de censura, por muchas razones por los temas que trata, son muy fuertes y clasifica en sus películas como casi triple X a usted que le gusta el cine fuerte sí, pero realmente es un cine que también refleja mucho la decadencia de la sociedad no solo mexicana, sino en el mundo entonces es un cine que también debemos de ver y aparte de Gerardo Lara tenemos como invitado al país de Bolivia que viene con una delegación de cineastas uno de ellos es Jorge Sangines que es uno de los cineastas más importantes de Latinoamérica y reconocido por su obra fírmica relacionada con el indigenismo y su hijo es Iván Sangines que él está encargado de CLAC seguramente algunos compañeros que te escuchen van a reconocer muy bien esta organización que es la que reúne como todos los organismos que se dedican a producir contenidos audiovisuales comunitarios entonces ahí se aglutinan a nivel internacional todas estas organizaciones entonces él viene y bueno, la serie de mesas que vamos a tener en el festival pues va a ser muy interesante y poco tiempo y les da tiempo para todas estas actividades José Luis sí, porque tenemos muchas actividades paralelas aparte por ejemplo de las proyecciones y presentaciones especiales y una serie de actividades que tenemos alrededor cinematográfico las asambleas y los talleres y estas conferencias corren paralelamente a diferentes programas entonces el público tiene la posibilidad de elegir qué es lo que le interesa más pues son una serie de actividades muy completas como bien lo señalan pues en principio para la gente que le gusta el séptimo arte como se le llama también al cine y por lo que nos estás compartiendo José Luis pues con la participación de gente muy destacada en este tema no solo de nuestro país sino pues incluso gente que viene de otro lado el invitado digamos de honor Jay ha tenido participación en filmes muy exitosos por lo que se sabe sí, actualmente Jay está considerado en Hollywood como una celebridad y mucha gente se preguntará bueno y entonces a qué viene esa celebridad de Hollywood aquí a hacer a un festival de cine indígena los antecedentes de Jay por ejemplo yo lo conocí a él en 1980 y juntos hicimos varias películas en Centroamérica él ha hecho proyectos cinematográficos y de televisión en comunidades uno de ellos lo hizo aquí en México y también con gente de una comunidad firmaron una película entonces Jay, para Jay no es extraño por ejemplo relacionarse con gente en las comunidades aparte de eso él ha estado también relacionado en medios de comunicación alternativos en muchísimos países él por su trabajo ha viajado a infinidad de países y el hecho de que se ha considerado una celebridad por haber estado dirigiendo efectos visuales en películas tan importantes como Matrix o como Avatar perdón o como este este del marquito como Titanic no le quita como esa raíz que siempre ha tenido de estar y esa simpatía que tiene hacia los pueblos indígenas de Latinoamérica pues es un gran vínculo como bien dices José Luis y que por sí solo explica el por qué accede a participar en este festival no obstante me imagino y se entiende por ya el reconocimiento y el prestigio que tiene en Hollywood pues una serie de actividades que debe tener la agenda cargada pero bueno se da el tiempo para estar aquí en México y en Puebla entre el 1 y el 8 de noviembre desde ahí si mira él tiene una agenda tan apretada que luego es muy difícil tratar de de tenerlo más seguido aquí es la primera vez que JP va a visitar México como artista visual y como director de efectos visuales entonces traerlo durante dos semanas que se ofreció para venir dos semanas en esta visita previa es así como un gran logro él ahorita está en África realizando un trabajo fotográfico como el que va a venir a ser aquí a Puebla él ahora que viene va a dar una conferencia de clase magistral en Cinearte estamos ahí en la 8 Oriente 401 aquí en el centro aquí muy cerca sí da una conferencia de clase magistral esa tiene costo porque todos los fondos que se recauden van para el festival para esta organización del festival porque el festival no tiene fondos de ninguna índole y aparte de eso viene a realizar una serie de fotografías con una técnica muy especial que tiene que se ve como muy barroca lo que él hace y va a estar en comunidades como Tepeyewalco y Guayapan haciendo estas fotos para después montarlas durante una exposición que vamos a tener de él durante el festival de cine y también estas fotos se van a subastar para formar un fideicomiso que nos permita a nosotros seguir sosteniendo el festival año tras año porque cada año tener un festival de esas dimensiones es así como es complicado y hay que andar sufriendo para tener los recursos suficientes casi siempre el problema es del dinero porque la gente tiene mucha disposición para venir pero no podemos este tenemos que ofrecerles también lo mejor cuando la gente te ofrece también lo mejor de ellos tanto los invitados especiales como los que asisten queremos que estén en mejores condiciones de ver una película de que los programas que nosotros ofrecemos como talleres también ellos puedan asistir en lugares donde estén cómodos en fin son muchas cosas y variantes esta es la tercera edición ¿verdad? del festival cinearte ¿cómo se han ido en las dos primeras? mira el festival cada año nos está rebasando es más la demanda que estamos teniendo para nosotros se llega a ser a veces insostenible y por eso es que estamos haciendo todos estos ejercicios para que podamos tener un mejor festival y ofrecerlo a la gente de la manera más profesional creo que este festival es muy ambicioso también porque estamos trayendo más invitados especiales estamos ofreciendo más actividades y uno de los temas que tiene ahora el festival este año es tan profundo que requiere también que traigamos muchos especialistas y se reúnan con los ancianos de las comunidades el tema de este año por ejemplo es vamos a hablar sobre la autonomía y la justicia en las comunidades entonces es un tema bastante complicado que no se le ha querido entrar durante muchos años en México precisamente porque se confunden tanto los usos y costumbres en las comunidades que no las conocemos siquiera ni los mucho menos los que legislan y también la parte de la autonomía que se confunde con total independencia entonces yo creo que discutir eso con los líderes de las comunidades los políticos y los intelectuales es importante para sentar las bases para que se comience a discutir sobre el tema de la autonomía en las comunidades pues un tema muy interesante que va a abordar y que tiene como eje central el festival cinearte este año como bien señalas José Luis las comunidades indígenas tienen una manera muy peculiar y muy propia de entender y de hacer muchas cosas entre otras esto de la justicia así que me llama mucho la atención incluso el tema si pues ahora lo estamos viendo creo que el país está en una crisis de creer en la justicia como método para dirimir las diferencias tenemos el ejemplo de las barras comunitarias donde nos han puesto toda una cortina de humo que no sabemos exactamente que está pasando ahí muchos a lo mejor si lo saben pero nos ponen otros elementos que nos hacen dudar en fin creo que esas cosas todos absolutamente todos los mexicanos debemos de saber la verdad y desafortunadamente no es así este es el otro asunto también dentro del festival que se tiene que discutir porque por ejemplo Iván Sanginés que es el director de FLAGP viene a dar una conferencia sobre los medios de comunicación y la transferencia y la transferencia de la tecnología lo que le llaman ni la pagó muchas radios comunitarias que están transmitiendo por AM o FM algunas de ellas se van a quedar fuera del aire precisamente por esa transferencia por esa digitalización y todas las radios por internet también deben de comenzar a hacer como ese tipo de cambio de tecnología para poder transmitir ahorita ya estamos hablando de la internet de la 3.0 que ya está y muchas comunidades también no están no están entendiendo a fondo de qué se trata todo eso los satélites ya van a comenzar a transmitir en alta definición y los equipos que se tienen por ejemplo en las comunidades están totalmente obsoletos no se trata solo de tener la tecnología se trata de aprender a usarla entonces todas esas cosas se discuten en este festival pues es un festival muy rico muy interesante y muy completo quiero pedirles que nos permitan hacer una pausa y regresamos a seguir platicando con José Luis Reza de Cinearte y con Judit Castillo de la Fundación Real de la Vida aquí en Voces y Sentimientos de Fuebla Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios